Hechos capítulo 12 versículo 24 Hechos capítulo 12 versículo 24 Leamos esta palabra Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba Amén Vamos a bendecir al que está a un lado, tenga gran paz Usted es el misionero que salvará al mundo Que podamos heredar esas asoladas heredades Aleluya Ustedes y yo somos personas que estamos en un pacto eterno Que tu vida está dentro del itinerario del pacto Los bendigo en el nombre del Señor para que estén llenos de la gracia y de este culto Para que no cambie para nada esta gracia que es eterna de Dios Que Él venció la autoridad de Satanás Él nos libró de toda maldición Desastre Y Cristo que vino como la vida para nosotros Los bendigo nuevamente en el nombre del Señor Para que es un tiempo en el cual sean llenos de Cristo en ese tiempo de culto El título de la semana pasada es Aquel que todavía está en la oración Que no estés en tus pensamientos Sino debes de estar en la oración De verdad si eres aquella persona que aún permanece dentro de la oración Todas las cosas las recibirás como una respuesta El pastor Un pastor nos dijo esto Un pastor que ya está ahora en el reino de los cielos Dijo esto ¿Qué es la oración? Dijo Dijo No es un navegador Sino que es el volante Pensemos bien Aquellos que tienen los títulos de oración Y que están dentro de esto ¿Qué es la oración? No es un navegador Normalmente utilizamos la oración como un navegador Por ejemplo Si vamos manejando en el carro Y tenemos estas cosas Nos perdemos Claro Normalmente solemos orar cuando tenemos problemas ¿No? Que no estemos en esto Sino que podamos sobrepasar todo Y que podamos entrar en todas las cosas en oración Que en cada momento no dejen escapar para nada de esto Que ahora mismo en la vida de ustedes Si no están dentro de la oración A decir verdad Todas las cosas las verán como un problema Deberías de disfrutarlo como una respuesta Pero como vienen los problemas al final Quieres atrapado por ese problema Por eso de verdad Ahora nosotros Siento aquellos que estamos dentro de la oración Y que todos los días Podamos disfrutar de esta bendición Y que podamos confirmar eso Y para esto Yo los bendigo En el nombre del Señor El título del día de hoy es El evangelista que está en la obra de la palabra de Dios El evangelista que está en la obra de la palabra de Dios Normalmente los creyentes dicen Ah no toma lugar la oración No puedo orar O no puedo evangelizar O dicen que no se cumple la palabra de Dios Y también dicen Ah no tengo respuestas a la oración Y Dios no está orando en mi vida Muchas personas dicen esto Ese pensamiento por sí mismo Es un engaño Y deben de votar ese pensamiento Dice la palabra así En Ecclesiastes 3.11 Dice todo lo hizo hermoso en su tiempo Dice la palabra Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que todo lo hizo hermoso en su tiempo? Significa que dentro de eso está el horario de Dios y el plan de Dios Normalmente las personas haciendo la vida de fe Hacen la vida de fe con su propio estándar Y de esta manera ven a Dios La semana pasada El viernes salió un equipo Para dar alabanza Todos los viernes de oración Cada distrito Participante en cada departamento Han participado Con este tiempo de alabanza en especial Y la semana pasada Vinieron aquellos que están haciendo miseria con las personas de discapacidad Y recibí gran gracia a través de esta alabanza Vemos que este departamento de discapacidad hizo esta alabanza Vimos las letras Y dentro de esta letra había esto Que aquel que me llamó Es mucho más grande que mi pensamiento Que mi pensamiento no se puede comparar para nada con su sabiduría Y creo que él Ahora mismo me está guiando en un camino Completo Perfecto Vemos que dice la palabra en romanos Que el señor no se arrepiente De habernos llamado a nosotros Claro Podemos recibir gracia a través de muchas alabanzas Pero mirando este contenido Y lo que decía Recibir gran gracia Es más grande La voluntad de aquel que me llamó Que mi propio pensamiento Normalmente estamos atrapados Por nuestros propios pensamientos Pero vemos que Dios Con su plan más grande que nuestros pensamientos Nos llamó con esto Que no se pueden comparar mis cosas Con aquel plan de aquel que me llamó Que él nos guía en un buen camino En un camino completo Y creo que él Ahora me está guiando Es lo que dice esta alabanza Con nuestro propio estantar Si hacemos la vida de fe Así verdad No podemos confesar esto Absolutamente para nada Esta fe Confesión de fe Solamente puede surgir Cuando conocemos Que todo está En el horario de Dios Y en el plan de Dios Vemos en Hebreos capítulo 11 Aquellas personas De la vida de fe Pero es un versículo Muy importante Dice la palabra Por la fe Si nosotros nos aferramos Al pacto Y cuando desafiamos Por la fe Entonces podemos ver Las obras de Dios Por eso No importa En que caso O ocasión estén No caigan en incredulidad Sino que escojan La fe Claro A nuestro alrededor Se levantan situaciones Y circunstancias Y no tenemos más remedio Que caer En la incredulidad Pero Si ustedes caen En incredulidad Ustedes mismos Sufrirán más Por eso De verdad Escojan En la fe Escojan Por la fe Por la fe Por eso Lo más importante En la vida De fe Es que En cada momento Estés por la fe Delante de Dios Y sin falta Todas las cosas Verás que hay Un horario Y plan de Dios En todo esto Por eso La vida Del discípulo Antes que la respuesta Es disfrutar Aquel Cristo Que está Junto Contigo Claro La bendición De Manuel Es que Cristo Ahora está Juntamente Conmigo Y esta bendición Es la bendición De Manuel Y es la obra De él Y dentro de él Podemos ver La obra Del Espíritu Santo También podemos Percatarnos De la verdadera Esperanza En él Por eso Todos los días Debemos De disfrutar De Manuel A través De la oración Personal Nuevamente Les digo Si ahora Están Dentro De la oración Todos los días En todas las cosas Vendrán Como respuesta Y como bendición Y podrán Disfrutar De esta paz Que este mundo No puede entender Hoy La palabra Que hemos leído Vemos como Dios cuidó Y protegió Y conllevó Su plan A través De los evangelistas Que están En el continuo De la palabra De hoy Por eso Si eres El evangelista De verdad No seas engañado Por la dificultad De hoy Debes de ver Al frente Ver correctamente Vemos 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 que se levantó Esta obra En la cual Fue proclamado El evangelio En Jerusalén En Judea No solamente Se expandió El evangelio Sino que podemos ver Que vino Gran tribulación Gran persecución Y muchas dificultades Hoy no leímos Toda la palabra Pero vemos En el versículo 2 Que Herodes Atrapó A Jacob Y lo mató Vemos que Es la estrategia De matar El evangelista Para detener La proclamación Del evangelio ¿Por qué? Porque el rey Herodes Quería La fama Ante todo Su pueblo Es por eso Que mató A espada A Jacobo Vemos que En el versículo 3 y 4 Atrapó a Pedro Y lo metió A la cárcel A la cárcel Y tenía En el versículo 4 Dice que Y se proponía Sacarle al pueblo Después de la Pascua Para asesinarle Vemos que Vemos que Pedro estaba en medio De una situación De muerte Y si vemos En el versículo 6 Dice la palabra Que el Pedro Durmió Era un tiempo De estar Ansioso O en ansiedades Pero vemos Que Viene un ángel Del señor Y despertó A Pedro De este sueño A través De la crisis No tuvo temor Tampoco tuvo temor De la misma muerte Sino que Vemos que Pedro Ahora mismo Estaba En la oración Por eso Vemos que Esa situación No era un problema Para él Digamos Si mañana Contesta una situación Difícil ¿Podrás dormir La noche El día de hoy? Vemos aquí La palabra Que dice Que hasta Vino el ángel Señor Para despertar A Pedro Del sueño Profundo Que tenían Otras palabras ¿Quién puede Tener un sueño Cómodo En esta situación? En esta época Estamos en una época En la cual No hay paz Y no podemos Ni descansar Sino que Todos los días En el día de vivir Estamos en problemas Y en problemas Y estamos siendo Atacados por estas cosas ¿Cómo es posible Que podamos Disfrutar de la paz En medio De esta situación? Pero si ahora mismo Aún están En la oración Aquellos que tienen La bendición de Manuel Así verdad La situación No Será un problema Vemos que Pedro Disfrutó De esta realidad Y si vemos En la historia De la iglesia Y a través De la Biblia Podemos que Todos los evangelistas Recibieron Tribulación Y persecución Y representativamente Podemos ver A Pablo Que él Estando en dificultad Recibiendo La tribulación Y vemos Que es lo que Él expresa En 2 Corintios Capítulo 11 Y dice En el versículo 23, 24 Así ¿Qué dificultad Padeció Pablo Entonces? Dice Que fue 5 veces He recibido 40 azotes Menos 1 De los judíos 5 veces He recibido 40 azotes Menos 1 3 veces He sido azotado Con varas Una vez Apedreado 3 veces He padecido Naufragio Una noche Y un día He estado Como náufrago En el altamar Leamos juntos El versículo 26 En caminos En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De los De minación Peligros De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos Hermanos Entre trabajo Y fatiga En muchos Desvelos En hambre Y sed En muchos Ayunos En frío Y en desnudez 2 Corintios Capítulo 11 Versículos 26 Y 27 Es lo que dice La palabra Vemos que Al final La vida De Pablo Fue aquel Que recibió Muchos peligros Vemos que Continuamente Venían Estos peligros Y dificultades A la vida De Pablo Pero vemos Que era una persona Pablo Era una persona Que se vanagloriaba Solamente en Cristo Y estaba atrapado Completamente Por la palabra Y vemos así En Hechos Capítulo 18 Versículo 5 Dice la palabra Pablo estaba entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando a los judíos Que Jesús Era el Cristo Cuando estamos En la palabra Toda Tribulación Y persecución Al final Nosotros Seremos Aquellas personas Que obtengamos La victoria Por eso Por eso El problema No es La persecución En la tribulación Así verdad Como no tienes La palabra Del pacto De Dios En tu corazón Por eso El problema De la persecución En la tribulación Se hace un problema Ante ti Por eso Por eso Deseo Que cada uno De ustedes Al igual Que Pedro Y Pablo Sean personas Que sean Atrapados Por la palabra Cuando se aferran A la palabra Y salgan Con la palabra Sin falta Todas las persecuciones Y tribulaciones Que vienen Ante los hijos De Dios Lo verán De distinta manera Dentro de esto Verán Que hay un plan Y guía Oculto De parte de Dios Isaías capítulo 55 Versículo 8 y 9 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Versículo 9 Dice así Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más Que vuestros pensamientos Dice la palabra Al final ¿Qué es lo que sucedió Con Jacobo? ¿Qué es lo que Padeció Pedro entonces? Que a través De toda esta situación Estaba un plan Oculto de Dios Para mostrar Que a través de esto Dios sigue siendo Viviente Y sigue obrando A través de su palabra Claro Pueden tener problemas Ustedes Pueden tener Dificultades también También pueden tener Tribulaciones Pero no hay ninguna razón Para que tengan temor Acerca de esto Es un proceso Por el cual Se está cumpliendo El plan de Dios Por eso ve Correctamente esto No seas engañado Ve Correctamente esto Nosotros que tenemos A Cristo Nosotros Todos los problemas Podemos ver Que hay un plan Y guía Oculto De parte de Dios Claro Nosotros viviendo En este mundo Teniendo el evangelio Podemos padecer Por muchas situaciones Que no podemos entender Pero de antemano Mateo capítulo 24 Nos está diciendo Lo que ha de acontecer En los últimos tiempos Y dice la palabra Que en medio De todas estas situaciones No sean engañados Eso no es el comienzo En conclusión Que el fin Vendrá Cuando sea testificado Ese evangelio A todo el mundo Por eso de verdad No sean engañados En el proceso En el cual Se levantan Muchas situaciones Sino que puedan ver A través de los problemas Puedan ver El plan Y la guía de Dios Y para esto Yo los bendigo En el nombre del Señor Para que obtenga La victoria En todo esto Segundo punto Conviértete En una persona De fe Que cree En la palabra De Dios No seas engañado Ve correctamente Y convierte En una persona De fe Que cree En la palabra De Dios Vemos en el versículo 6 Que Dios envió A su ángel Vemos que Estaban aquí Estos guardas Que custodiaban A Pedro En la cárcel Y después Vino La siguiente noche Versículo 7 Dice la palabra Que lo guió Para salir De la cárcel Pedro pensó Que esto Era una visión En sí En el versículo 9 Lo dice Que vemos Vemos que Después de Haber pasado La primera Y la segunda Puerta Se percató De que Dios Envió un ángel Y se apartó De él ¿Qué quiere decir Todo esto? Vemos que En ese tiempo De oración Dios Envió A su ángel Veamos El versículo 5 Hechos Capítulo 12 Versículo 5 Así que Pedro estaba Custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por él Veamos el versículo 11 12 Y habiendo Considerado esto Llegó a casa De María La madre De Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Orando ¿Qué es lo que Aconteció En ese momento? Dios Envió A su ángel Y sacó A Pedro De la cárcel Y lo guió A Corintios Para que saliera De esto Nosotros Cuando oramos La palabra Dice que los ángeles Nos están ayudando Cuando la iglesia Primitiva Estaba orando Por Pedro Vemos que La respuesta Vino como Dios enviando Un ángel Claro En la Biblia No dice Cuántos días Estaban orando Pero vemos Que Dios No da Solamente Las respuestas A la oración Inmediatamente Sino que Cuando estamos Continuamente En oración Y vemos Que en ese momento Que querían Asesinar A Pedro Dios Envió A su ángel En otras palabras Continuamente En oración En esa noche En donde murió El rey Herodes También Dios Envió A su ángel ¿Por qué será así? Vemos que Dios Concretamente Sabe Cuánto dar La respuesta Ante nosotros Dice así La palabra En Ezequiel Capítulo 36 Versículos 37 Así ha dicho Jehová El Señor Aún seré Solicitado Por la casa De Israel Y dice la palabra Y sabrán Que yo soy Jehová Que vemos Que Dios Le dio un mensaje De restauración Al pueblo De Israel Y dentro de eso Dios le dijo Oren Dice que a través De la oración Sabrán Que Dios Dará la respuesta Y sabrán Que yo soy Jehová Vemos que la iglesia Primitiva Oró por Pedro Y lo que vino Como respuesta Al principio No creyeron En esto Estas personas Pero vemos Que estaba aquí Una persona Que miró a Pedro Y estaba con gozo Una persona Y le dijeron Que estaba loca Pero que fue De esto Entonces Al contrario Dijeron Esta loca Le dijeron Dijeron Que Claro No reconocieron A Pedro Es así Nosotros Tenemos que Salir en oración Por la fe Cuando vienen Crises Por ejemplo Para la iglesia Primitiva Ellos salieron Por la fe Pero así Verdad Nosotros Ellos no creyeron En esto Pero vemos Que Las oraciones Del pueblo De Dios Dios da la respuesta Como ayuda De los ángeles Es lo que la palabra Nos está diciendo Cuando oramos Claro Hay momentos En los cuales Dios da Directamente La respuesta Y si vemos En el contenido Del día de hoy A decir verdad En esa noche En la cual murió El rey Herodes También fue enviado El ángel Pero también Vienen otros tipos De respuestas Si vemos En Daniel Capítulo 10 Versículo 10 Al 20 Vemos que Daniel Tuvo una visión De lo que Ha de acontecer En los últimos Tiempos Vemos que Vino El ángel Del señor A buscar A Daniel Que vino Un gran hombre Delante De Daniel Dice Dios me ha enviado Para darte Esta palabra A ti Daniel No temas Porque desde El primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y humillarte En la presencia De Dios Fueron oídas Tus palabras Claro Hay momentos En los cuales Dios Da inmediatamente La respuesta A la oración Pero Dios Dentro de su horario Concretamente Él dará La respuesta También Podemos ver Muchas experiencias De esa manera Esta respuesta No viene Conforme a Su propio Pensamiento Sino que Viene Con el pensamiento De Dios Dentro de su horario Concreto Y perfecto La semana pasada Dimos culto En la tarde Con la iglesia De Tepol De Hanna Que está Y compartí La palabra Así Verdad El pueblo De Israel Estaban en medio De las dificultades En la cual Los querían Perseguir Asesinar Asesinar En este caso De Esther Y entonces En ese tiempo Todo el pueblo Oró por Esther Y en oración Y en ayuno Oraron tres días Por Esther Y Esther Escuchó a Mardo Que le dijo Acaso Dios No te ha preparado Para ese tiempo Y entonces Esther Cuando escuchó Esto acerca De Mardo Que le dijo Entonces Que todo el pueblo Oren tres días En ayuno Y en oración Y vemos que Esther Fue delante Del rey Vemos que En ese día No vino el sueño Ante el rey Claro Como dormía muy bien Pero ese día No tuvo sueño Y se percató De algo En ese momento En ese entonces Leyendo este libro Dice que La palabra Estaba escrito De las cosas buenas Que había hecho Mardo Queo Y muchas personas Y vemos que No tenía sueño Por eso Mardo Queo Comenzó a leer Lo que ya estaba Escrito en un libro En ese tiempo De oración Del pueblo de Dios Vemos que Dios Manifiesta Revela Lo que está oculto Ante las personas Vemos que José fue En la cárcel Y también Tuvo esta Interpretación De los sueños Vemos que Aquel Que José Interpretó El sueño Para este Siervo Del rey Pero en ese momento Se se olvidó De José Pero cuando El rey Faraón Tuvo el sueño Se acordó De José Así verdad Que Dios Dentro de su horario Concreto Da la respuesta Porque ahora mismo Tenemos que estar En oración Entonces Vemos que Abraham Y Lot Tuvieron guerra Entre ellos Por eso Abraham Así verdad Combró tierras Para él Pero vemos que Lot Disculpen Lot Se fue por buenas Tierras Y Abraham Estaba centrado En el culto Vemos que Al final Lot Fue a Sodoma Y Gomorra Y ahí Padeció mucho Claro Si miramos Muy bueno Ante los ojos Sodoma Y Gomorra Y es lo que miró Lot Y es lo que Escogió Lot También en ese tiempo Pero se levantó Una situación Se levantó Una guerra Sin importar Abraham O Lot Pero vemos que Esta guerra Fue de bendición Para Abraham Que estuvo siempre En oración No tenía nada Que ver Con la guerra Pero Vemos que Lot Que no Estaba en la oración Al final Todo esto Fue Un fracaso Para él Nosotros No podemos Entender Ni podemos Saber Como Dios Dará su respuesta Puede ser Inmediatamente Claro Puede pasar El tiempo Y lo puede Manifestar También Y él También nos dará La respuesta Dentro de su Horario Concreto Perfecto También Y bueno Vemos que Recibimos Las ayudas De los ángeles Y Dios Da todas Las respuestas A las oraciones Hoy Vemos en el contenido Del día de hoy Que se cumplió La voluntad De Dios A través De los ángeles Vemos que Fue derribado El rey Herodes Por medio De los ángeles Y vemos que El ángel Del señor Fue enviado Y murió Rey Herodes Para conllevar La palabra de Dios Y para conllevar La voluntad de Dios Ahora mismo Los ángeles Están siendo Enviados Para conllevar El ejecutamiento De esta palabra Ustedes conocen Bien la palabra Salmos Capítulo 103 Versículo 20 Al 22 Que vosotros Sus ángeles Escuchen La voz Del señor Porque Los que ejecutan Esta palabra Son los ángeles Y por eso Dice Vemos que Dios Escucha Nuestras oraciones Ellos Escuchan La voz De Dios Para ejecutar Su palabra Dice así También Estos capítulo 14 Dice en el versículo 19 Que el ángel De Dios Iba delante Del campamento De Israel Y también Iba por detrás De ellos Vemos en Segunda de Reyes Capítulo 9 El momento En el que El rey Ezequiel Comenzó a orar En esa noche Al final Estaba en medio De esa situación Imposible Pero vemos Que comenzó A orar Delante de Dios Y dice la palabra Que en esa noche El ángel Del señor Fue enviado Y asesinó A todo Este ejército Vemos Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 3 Al 5 Vemos que Todas nuestras oraciones Ninguno cae al suelo Sino que todas nuestras oraciones Son llevadas como incienso Ante el trono De Dios Y los que dan la respuesta Y los que nos sirve Son los ángeles Cuando conoces Qué es lo que Acontece Qué obras Acontecen Cuanto horas No tiene más remedio Que orar Por eso de verdad Por la fe Oren Y cada vez que oren De verdad Aférrense a todas Las obras De la realidad espiritual Que están Aconteciendo En ese momento Y hoy en la palabra Podemos ver Un contenido importante Dice en el versículo 24 Que la palabra Se multiplicaba Hechos capítulo 12 Versículo 24 Dice que Cuando la palabra Es proclamada El campo También es cambiado Que cuando Este Efesios Que estaba Lleno de las tinieblas Completamente Cuando fue proclamada La palabra La cambió Completamente Es el contenido Que sale En la palabra En Hechos capítulo 19 Versículo 9 Vemos que en ese momento También habían Falsos profetas Y las tinieblas Fueron quebrantadas Y todos volvieron Al Señor Es el contenido Que podemos ver En Hechos capítulo 13 Versículo 4 Al 12 Ahora Hechos capítulo 16 Versículo 16 Vemos que este espíritu De adivinación Que estaba sobre esta mujer Que en ese momento Que fue proclamado Cristo Este demonio Espíritu Salió de ella Cuando estamos En la oración Y cuando es Proclamado El Evangelio De Cristo Vemos que en ese momento La cultura De las tinieblas De adivinación Y todo esto Es derribado Y se levanta Y se cambia A la cultura Del Evangelio Y es obvio Y es obvio Que cuando es Proclamado La palabra Sin falta Crece Y se multiplica Más y más La obra Y por eso No deben de hablar Por otras cosas Por el campo En ese lugar En ese lugar Donde es Proclamado La palabra Conforme a la obra Del Espíritu Santo Se levanta La torre De la palabra En ese lugar Es lo mismo En nuestro campo Personal También Claro Hay personas Que están Hablando mal Y todo esto De ti ¿Cambiarás por eso? De verdad ¿Tú vas a cambiar Si las personas Te regañan o qué? Disculpen por decir eso Pero eso no pasará Cuando están Dentro de la palabra Y dentro de la oración Y es proclamada La palabra Entonces Por medio De la obra Del Espíritu Santo Lo que está en ti Grabado Es cambiado Y sanado Completamente Y sin falta Recuerden esto La palabra De Dios Sin falta Es viva Y sin falta Se ha de cumplir Dice en Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Dice Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra A partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón En otras palabras La palabra De Dios Es viva Y se cumple Isaías capítulo 55 Versículo 3 Inclinad vuestro oído Y venid a mí Oíd y vivirá Vuestra alma Cuando estamos Dentro de la obra De la palabra De Dios Nuestro alma Se aviva Es lo que la palabra Nos está diciendo A través de la palabra De Dios Debemos de recibir Gracia Y también A través de la Palabra de Dios Debemos de Disfrutar Esta gracia Y confirmar Que somos Los evangelistas Veamos la conclusión De la palabra Deseo que puedan Recibir La fuerza Espiritual Dada por Dios Esta fuerza espiritual No viene por otra cosa A través de la oración Y cuando tenemos La fe Que cree en la palabra De Dios Podemos recibir La fuerza espiritual Dios ahora mismo Correctamente Nos está dando La palabra Y Él Está cumpliendo La palabra Y Él nos da Esta palabra Por eso cada vez Que reciben La palabra Debes examinar ¿Qué tiene Relación Esta palabra Conmigo Y con Dios? ¿Por qué será Que Dios Me da Esta palabra Y dentro De esta palabra Busca su plan? Esto significa Estar En la corriente De la palabra Por eso cada vez Que se te dé La palabra Con esta palabra Piensa ¿Qué es lo que Debes de aplicar? Y entonces Disfrutarás De la bendición De que esta palabra Está conectada Contigo Y para esto Dios los bendiga En el nombre Del Señor Aquellos que están En la obra De la palabra De Dios Sin falta Han de Conquistar El mundo Y deseo Que toda esta bendición Se establezca Sobre todos los creyentes De la iglesia De Jana Vamos a tener Tiempo de alabanza Y de oración El título De la alabanza Del día de hoy Es conforme La palabra será Veamos El primer punto Veamos juntos Abre mis ojos Para que pueda ver El horario Y el plan De Dios Y que pueda escoger Todas las cosas Por la fe Que pueda disfrutar De la guía Y del plan De Dios En medio De las dificultades Y persecuciones Que pueda estar Dentro Que pueda Testificar La palabra De Dios Y que Pueda dar De la palabra